Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Repetimos lugar, repetimos convocatoria, si bien esta es de otra índole. Bienvenidos al acto de clausura del curso académico 2021-2022. Gracias a todos los que en esta tarde infernal y calurosa os habéis acercado al campus para acompañarnos presencialmente y muchas gracias también a los que os encontráis al otro lado de la pantalla a través de streaming. Vamos a dar comienzo al acto atendiendo al protocolo establecido y en primer lugar tiene la palabra el decano de la Facultad de Formación Profesoral y Educación, en cuya casa nos encontramos el profesor Jesús Manso. Buenas tardes a todos y a todas. Rectora, vicerectores, secretaria general, presidente del Consejo Social, equipo de gobierno y de gerencia, decanos, decanas, director de la EPS, autoridades académicas, profesores, profesoras, miembros del personal de Administración y Servicio, estudiantes, amigos, amigas, señores y señoras. Me corresponde daros la bienvenida a este acto de clausura del curso académico 2021-2022 y hacerlo en el Salón de Actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación que con gusto os acoge. Desde la Facultad agradecemos a la Universidad que haya decidido hacer este acto en nuestro centro y esperamos que estén a gustos durante todo su desarrollo. El programa avecina al menos aprendizaje, reconocimiento y un poco de emoción. Sin ánimo de alargar lo que debe ser breve, pero pensando en este acto y pudiendo hacer uso de la palabra que se me ha dado, pensaba en la idea de que los cursos académicos en la Universidad vienen marcados por la docencia, por el tiempo en el que se desarrolla un año no natural, sino escolar, formativo, educativo. Podría no ser así, puesto que aquí en la Universidad, además de docencia, se hacen muchas otras acciones y se cumplen funciones cuyos tiempos son otros. Sin embargo, los cursos académicos se organizan en torno a una de las funciones esenciales de la Universidad, la que supone esa noble y difícil tarea en la que unos intentamos enseñar, esperando que otros aprendan en mayor o menor medida por la influencia de lo que nosotros les proponemos. Por otro lado, y pensando en los difíciles tiempos que hemos tenido que vivir en estos últimos dos años largos, creo que se hace más evidente que nunca lo que decía hace ya más de 30 años el profesor y doctor honoris causa de la UAM a propuesta de esta facultad, el profesor Ricardo Díaz-Hochleiner, cuando indicaba que la sociedad del siglo XXI seguramente reafirmará que aprender es la más importante fuente de riqueza, bienestar, capacidad de competir, cooperación y paz. En esta universidad en general y en la facultad en particular, somos especialistas en esto, en ese aprendizaje que no solo nos hace mejores profesionales, sino también y sobre todo mejores personas, personas al servicio del bien común. Y a esto sin duda nos ayuda el conocimiento especializado, algo que en este acto pretende estar presente mediante la conferencia que a continuación tendremos. Me correspondería ahora presentar también en el marco de este acto de clausura a la ponente, la profesora Lola Pons, que es catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla y que impartirá la conferencia titulada el español de ayer en las calles que nunca vimos, notas de paisaje lingüístico histórico. Sin embargo, y como es lógico, mejores personas hay que yo para realizar la presentación de la profesora Pons, pero no muchas mejores que el profesor Pedro Álvarez de Miranda. Por ello, sí me gustaría anotar al menos unas notas del profesor Álvarez de Miranda. Él es catedrático de lengua española de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de número de la Real Academia Española, puesto del que tomó posesión en 2011. Bibliotecario de la Junta de Gobierno de la RAE desde 2015. Ha sido académico director de la XXIII edición del Diccionario de la Lengua Española. Desde marzo de 2015 hasta 2020 fue director ejecutivo de la Escuela de Léxicografía Hispánica. Pedro Álvarez de Miranda ha participado en diversos proyectos de investigación desarrollados por la RAE, el Consejo Superior de Investigación Científica y la Universidad Autónoma de Madrid, de Oviedo y de París-Sorba. Con las palabras de presentación del profesor Pedro Álvarez de Miranda continuamos este acto de clausura, no sin antes volver a darles una calurosa bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Y a continuación tiene la palabra el profesor Pedro Álvarez de Miranda. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, señor decano, muchísimas gracias. No podía esperar que hubiera una presentación del presentador. Me parece algo un poco redundante, pero se lo agradezco muchísimo. El presentador no necesita ser presentado, no porque sea muy conocido, sino porque es, como digo, un poco redundante, pero se lo agradezco muchísimo. Señora rectora, señor presidente del Consejo Social, resto de autoridades de la mesa, vicerrectores, resto de autoridades de la universidad, queridos amigos y amigas. Quiero, en primer lugar, expresar mi reconocimiento por tener la oportunidad de presentar en este acto a una querida y admirada colega, la profesora Lola Pons Rodríguez, catedrática de lengua española de la Universidad de Sevilla. Permítame, en primer lugar, un comentario o aclaración, profesor, al fin, en relación con el empleo que acaso a alguno podría parecerle chocante del nombre Lola en la convocatoria e invitaciones de este solemne acto de clausura. Porque podría haber a quien eso de Lola le chirreara un poco como si entrara en conflicto justamente con la aludida solemnidad. No, no es así. Yo no sé qué pondrá en el DNI o en los títulos administrativos de la conferenciante que va a dictar esta elección de clausura, pero lo que sí sé es que en toda la profesión nadie la conoce como María Dolores Pons, sino como Lola Pons por expreso deseo de ella que así firma sus trabajos desde el comienzo. A estos nombres familiares, Lola, Pepe, Paco, Mamen, algunos despistados los llaman diminutivos. No, no son diminutivos. Tienen un nombre técnico y, perdónenme la pedantería profesoral, se llaman hipocorísticos. Lola es un hipocorístico. Lolita sí es un diminutivo, un diminutivo de un hipocorístico. Fíjense que en otras lenguas y culturas, no tanto en la nuestra, pero sí en otras, el hipocorístico es a veces el nombre usual. Todo el mundo llama Joe Biden al presidente Joseph Biden. En italiano, el hipocorístico Gianni se usa tanto o más que Giovanni. Fin de la lección sobre hipocorísticos. Pero, en fin, aquí lo dejo que me estoy yendo por las ramas y yo venía a presentar a Lola Pons y alguno estará temiendo que me he creído yo el conferenciante. La profesora Lola Pons y yo tenemos muchas afinidades. Pertenecemos a la misma área de conocimiento, la de lengua española, pero más importante que eso, tenemos una afinidad de escuela. Pertenecemos a la misma escuela. Una escuela cuyos integrantes nos reconocemos en un nombre, el nombre de nuestro maestro, que se llamaba don Rafael Lápesa. Para la filología española y para la universidad española fue una gran suerte, fue una inmensa suerte que don Rafael Lápesa se quedara en España, que no se marchara al exilio después de la guerra como tantos otros intelectuales vinculados como él al centro de estudios históricos de tiempos de la República. Y no porque le faltaran ofertas que las tuvo para irse a Estados Unidos. Menos mal que don Rafael no se fue. Don Rafael Lápesa, discípulo de Menéndez Pidal, fue el gran puente entre la filología de la preguerra y la filología de la posguerra. Ahora bien, puesto que salta a la vista que Lola Pons es mucho más joven que yo, debo aclarar que si Lápesa fue mi director de tesis, el director de la tesis de Lola fue un discípulo de Lápesa, el profesor Manuel Ariza, que por desgracia falleció hace unos diez años. Pues bien, Lola Pons, brillante y joven catedrática de lengua española en la Universidad de Sevilla, es, como la pesiana, especialista en historia de la lengua y, en concreto, en sintaxis histórica y en edición de textos. Esto es, filóloga de arriba a abajo. Su tesis doctoral, la edición crítica de un texto del siglo XV, Las virtuosas y claras mujeres de don Álvaro de Luna, recibió el premio extraordinario de doctorado. Ha participado en varios proyectos de investigación, en algunos de ellos como IP, ha dirigido ya cuatro tesis, etc. Lola Pons nos ha dado ya, pese a su juventud, un buen número de publicaciones científicas, pero no querría dar a esta presentación la frialdad de un currículum. Por cierto, acaba de salir hace unos días una edición crítica hecha por ella del diálogo de la lengua de Juan de Valdés, probablemente la edición definitiva de esta importante obra en la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. Sí quiero subrayar que, consciente de que es responsabilidad del universitario la proyección social de su trabajo y de sus conocimientos, Lola Pons despliega una brillante actividad como divulgadora. Colabora habitualmente en el diario El País con un artículo que no es propiamente una columna, sino más exactamente un faldón, y también con la cadena SER y la cadena SUR Radio. De sus artículos de divulgación lingüística han salido dos libros, El árbol de la lengua y Una lengua muy larga, y más importante aún, por esa labor ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libes. Lola Pons ha introducido en España una orientación de nuestros estudios muy original y muy atractiva. Puesto que cuando vamos andando por la calle somos constantemente bombardeados por mensajes escritos, estamos inmersos en lo que ha dado en llamarse paisaje lingüístico, y de eso nos va a hablar hoy nuestra conferenciante. Piénsese, por ejemplo, en el interés del estudio del paisaje lingüístico en un medio social plurilingüe. Si para acceder a ese paisaje en el momento en que uno vive le basta al interesado con salir a la calle, más ardua sin duda será la recuperación del paisaje lingüístico que se dio en tiempos pretéritos. Recuérdese a este respecto el alto valor que para el conocimiento del latín vulgar tuvieron los grafitis de Pompeya, milagrosamente conservados por la irrupción de la lava del Vesubio. De eso, del paisaje lingüístico del pasado, es de lo que nos va a hablar Lola Pons. No voy a hacer el enésimo elogio de la multidisciplinaridad ni de la transversalidad. Sí diré que ya que hablamos de paisaje lingüístico, celebro estar en una universidad que mantiene unidas en la misma facultad, en la facultad de enfrente, la filología y la geografía, el estudio de la lengua y el estudio del paisaje. Así lo están en la autónoma, en esa facultad de ahí enfrente, que por ventura sigue ostentando un marbete que a algunos parecerá añejo, pero a mí me sigue complaciendo sobremanera, el de facultad de filosofía y letras. Y más cosas. Les dejo con la profesora Lola Pons, cuya conferencia tiene un título de lo más atractivo. El español de ayer en las calles que nunca vimos. Notas de paisaje lingüístico histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Álvarez de Miranda, por tu entusiasta presentación de nuestra conferenciante, a la que doy la palabra. Buenas tardes. A ver cómo empiezo yo ahora. Excelentísima rectora, equipo de gobierno, señores vicerrectores, decano de la facultad de educación, presidente del Consejo Social, secretario general, profesorado, alumnado, compañero, amigos que nos acompañáis esta tarde. Pues muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo al doctor Álvarez de Miranda, querido amigo, compañero, maestro tan inspirador, esta generosísima presentación. También al equipo de gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, esta invitación que ha hecho posible el feliz encuentro que tenemos hoy como final de curso. Y también a todo el equipo del gabinete de la señora rectora que ha facilitado que esta conferencia se desarrolle. Estoy muy emocionada y muy feliz de acompañarles hoy. Bien, no sé cómo puedo pasarla. Bueno, pues yo les voy a hablar de paisaje lingüístico. Quiero empezar enseñándoles algunos documentos. Verán, bueno, voy a permitir que lo… Ha desaparecido de la vista unos segundos. Ahora lo hago aparecer de nuevo. Quiero que viajemos en el tiempo al 26 de agosto, también hacía calor como hoy, de 1794. Ese día un vecino de Valladolid que se llamaba Manuel de Ana salió temprano de su casa, entre las siete o las ocho horas mañana, y se topó con un conocido suyo, vendedor de azúcar, llamado de apellido Bustamante. Manuel de Ana era reportero de profesión, así que seguramente conocería a Bustamante por su trabajo. Bustamante iba riéndose y Manuel de Ana le preguntó por qué, a lo que Bustamante contestó que acababa de pasar por esa plaza de Valladolid, que se llama Plaza de la Argolla, porque pone una argolla para colocar los toldos en la procesión del corpus, y que había visto colocado allí, en lo alto de la argolla, un pasquín que insultaba a un empresario local dueño de una fábrica de harina. Si conocemos todo esto, el encuentro del repostero con el azucarero y la historia del pasquín, es por la pesquisa judicial en la que se recoge este hecho. Y esa pesquisa cuenta todavía más detalles. El vendedor de azúcar se fue riendo, el repostero se acercó a la plaza de la argolla, no vio nada, volvió de nuevo sobre sus pasos, buscó al vendedor de azúcar, dijo que no había visto nada. Y el otro le dijo, pero bueno, es que está ciego, volvieron juntos a la plaza de la argolla, y ahí le señaló hacia arriba, y allí arriba estaba este papel. Muera Durango y la picotera de su mujer, que nos tiene sin granos que comer. En 1794 bastó este papel, que tiene, como ven, muy poquitas palabras, para que se iniciaran todos los trámites, que fueron muchísimos, después decimos de la burocracia, pero la pesquisa judicial es amplísima, eso ya venía de antiguo, toda esa pesquisa judicial que está asociada a este pasquín y que se conserva hoy en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Hubo, obviamente, un importante revuelo, pero ese revuelo no acobardó al anónimo autor de este papel, porque a los pocos días otro pasquín, otra vez fijado en la pared, volvía a atacar a la misma persona, a Durango, pero esta vez el pasquín era un poquito más largo. Gracias a los historiadores conocemos la existencia de toda una cadena de molinos y de fábricas de harina en esa zona vallisoletana, y, en concreto, una fábrica de harina en el pueblo vallisoletano de Monzón de Campos. El dueño de esa fábrica de harina se llamaba Francisco Durango, de origen vallisoletano. Estaba dedicado desde 1760 a lo que hoy llamaríamos especular con el grano. Vendía productos de los que ya entonces se llamaban coloniales. Les fue bien con los negocios, compró edificios, lo nombraron comisario del Banco Nacional de San Carlos, en Valladolid. Toda esa zona de fábricas harineras, en ese camino real que va de Santander a Herra de Pisuerga, Tierra de Campos, tenía una concesión, un privilegio excepcional, por el que los harineros podían comprar trigo y vender harina con plena libertad. A Durango le iba muy bien, la condición humana digamos que es previsible y seguramente este próspero empresario suscitó, no sé si con mayor o menor razón, descontento entre sus vecinos molineros y cultivadores de trigo y hubo alguien que en la oscuridad de la noche colocó este doble pasquín. Se habrán fijado en que los pasquines, los dos riman, muera Durango y la picotera de su mujer, que nos tiene sin granos que comer, o el otro, si nos socorre a España con el harina, sin remedio, ha de morir muy pronto en la guillotina. No es raro en los pasquines de esta época, tampoco en las manifestaciones actuales, pero nos da una primera pista de algo que recuperaré al final de la charla. La idea de que la cultura escritural pública era muy importante incluso aunque la sociedad fuera analfabeta. O sea, en la España del siglo XVIII calculamos un 70% analfabeto, un 90% si consideramos solo el sector de las mujeres. La mayoría de los vallisoletanos no sabían que ponía aquí, pero el que sabía y lo leía en voz alta conseguía que ese mensaje se retuviera más fácilmente si estaba en rima, como retenemos mejor también hoy las canciones. Por eso este pasquín, como otros, rimaba, porque así se ayudaba a su retención. No sabemos quién escribió esto, la pesquisa judicial no llegó a nada, pero la pesquisa lingüística nos ayuda a saber un poco más de la importancia que tiene este documento, aparentemente menor, muy pequeñito incluso, materialmente en nuestra historia. Fíjense que aquí se está mostrando la amenaza de la guillotina, que no es menor, pero lingüísticamente esa amenaza aquí resulta muy importante. Esta es una tempranísima documentación de la palabra guillotina. Ese atroz artiludio que todos conocemos, inventado por Guillotin, se asoció a Francia, a la pena capital y al año de la Revolución, 1789. En España se difundió la noticia de su empleo revolucionario en la última década del siglo XVIII. Normalmente se citaba como uno de los primeros empleos de guillotina un texto de Leandro Fernández Moratín, de 1793. Perdón, de 1892, de 1793. Este uso en este pasquín de guillotina, en 1794, nos muestra que la palabra había llegado a la población, que ese invento era ya conocido por la población como para ser instrumento de amenaza para este Durango. La historia judicial alberga no pocos pleitos por peleas, difamaciones y algunos por cosas como esta, por paquines, por libelos, pero no siempre se nos conservan los documentos, las piezas que dieron origen a ese conflicto. Nosotros podemos reconstruir, a partir del autojudicial, toda la historia de ese libelo, el encuentro del repostero con el azucarero, etcétera. Seguramente el repostero le compraba la harina a Durango, seguramente el repostero alguna vez murmuró sobre que los precios estaban fijando injustamente. Bueno, quizás ocurrió lo de siempre, que las habladurías son como la gota de vino en el agua que se propaga rápidamente y bastaron estos dos papeles tan pequeñitos, pegados en la fachada de la argolla, para que, como pasa con la humedad por capilaridad, dentro de las casas los muros vallisoletanos recitasen y repitiesen estos versos que cuchicheaban sobre el muera Durango. ¿Cómo conocemos este tipo de escritura, este paisaje lingüístico agresivo, hostil hacia otro? A veces, como digo, por esas pesquisas judiciales, pero no todo el paisaje lingüístico es hostil, es amenaza, es libelo. Hay veces que sabemos algo del paisaje lingüístico, o sea, de aquello que estaba escrito en las calles, en espacios públicos, a veces que sabemos de ello por noticias indirectas. Precisamente, el profesor Álvarez de Miranda ha trabajado sobre un precioso texto muy interesante del siglo XVIII, El bello gusto, donde su autor, muy enfadado, va escribiendo toda la lista de incorrecciones que hay en los letreros públicos madrileños. Y, bueno, pues corrigiendo todas esas incorrecciones, nos avisa de cómo era el paisaje lingüístico escrito. Lo mismo también la prensa. Esta es una noticia pequeñita que apareció en La República, en un periódico madrileño, el 21 de junio de 1885. El 20 de junio de 1885 fue un día muy difícil para Madrid. O sea, estaba España bajo la epidemia del cólera y el presidente Cánovas del Castillo, en ese mes de junio, había declarado ya oficialmente que la epidemia había llegado a Madrid. Pero no declaró esa epidemia en otras ciudades españolas. Esa declaración oficial de la epidemia del cólera, que dio lugar a una inflación, un aumento de precios, bueno, un aumento muy similar al de la actualidad. Eso hizo, esa declaración oficial hizo que los comerciantes madrileños se indispusieran contra el presidente, porque les parecía que el hecho de que no se hubiese declarado la epidemia en Barcelona los perjudicaba a ellos. Así que, la tarde del 20 de junio hubo ciertas revueltas callejeras y, de manera aparentemente espontánea, todos los comercios madrileños cerraron. El 21 de junio, en La República, alguien hizo una especie de retrato de cómo estaba Madrid el día anterior, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y cuando pinta la escena vespertina, nos va contando qué es lo que se ve en esas tiendas de un Madrid que está cerrado y cuyos comerciantes están enfadados. Se queja, por ejemplo, perdón, un comerciante, el de Casa Ramón, ha puesto un cartel que dice no se abre con hasta hoy porque el dependiente tiene muchos sueños. Y otro comerciante de la calle Ancha escribe esto en su escaparate. Este estómago pequeño, de este estómago tan grande, perdón, desde hoy no lo abre su dueño, aunque lo diga y lo mande cualquier monstruo malagueño. Recordemos que Cánovas era nacido en Málaga. Y de nuevo también ven esa rima. Si les hablo hoy de paisaje lingüístico es porque normalmente asociamos la lengua, la investigación en la historia del español, por ejemplo, a partir de ideas de texto, de texto canónico, sea texto literario o al menos de texto escrito en un formato libresco. Pero el territorio de las ciudades no solo es el espacio de esas cosas que edificamos y que habitamos, sino también es el lugar en el que nos comunicamos, es el lugar en el que escribimos. Salir a la calle, tanto hoy como antes, es no parar de leer. Ustedes, al llegar hasta aquí, a buen seguro, de manera involuntaria han visto y seguramente también han leído cartelería, anuncios, avisos de distancia social, de mascarillas… Pretendo hoy mostrarles qué cosas leían o veían en la calle quienes, sabiendo o no leer, paseaban en fechas anteriores al siglo XX. Una parte, como les he dicho, son estas quejas públicas que hemos visto. Esta es otra de esas quejas públicas. Es, de nuevo, un pasquín, en este caso bastante más extenso y elaborado, de 1816, y se guarda también, como los de Durango, en la Real Audiencia y Cancillería de Valladolid. Vamos a leerlo. Dice Sepaquín, la compañía de flamasones y liberales y liberalas y afrancesados han dispuesto, en estos domingos de cuarema, la función siguiente en casa del señor Junco. A la hora de las siete de la noche dará principio con una gran orquesta de música en la que cantarán arias y óperas por los dichos de arriba. A ellos, buenos españoles, echarlos a los infiernos. Pues estos son los que traen todas las maldades para nuestra perdición. A ellos, vuelvo a decir, fuera, fiamasones, liberales y liberalas con los afrancesados y afrancesadas. De nuevo, tenemos el mismo tipo de uso, en este caso una prosa no rimada, que está denunciando lo que él piensa que es la perdición del país, que es la existencia de logias masónicas ligadas a la casa de un tal señor Junco. Sabemos que con la invasión napoleónica de 1808 se fundaron muchas logias en España y que la mayoría estaban integradas por franceses. Y lo que parece que pretende este anónimo autor denunciar es que hay una especie de masonería bonapartista que sigue haciendo reuniones, en este caso, en Valladolid. Y fíjense cómo lo satiriza, con esos desdobles que hoy nos parecen muy actuales, lo de liberales, liberalas, afrancesados y afrancesadas. Les traigo este ejemplo porque pertenece a una etapa muy interesante en cuanto a nuestro paisaje lingüístico, que es la guerra de la independencia. En esa guerra de la independencia, todos, todos, o sea, los ciudadanos y los gobernantes, los de un lado y los de otro, todos, rentabilizaron la calle como un espacio de escritura transgresora. Es cierto que, claro, no tenemos mucha documentación de cómo se rentabilizó la calle, pero uno de los elementos por los que decimos que la guerra de la independencia fue bastante moderna fue porque usó esa propaganda urbana. Tenemos, por ejemplo, este caso que vemos aquí, este paisaje lingüístico, digamos, heterodoxo, pero en ese mismo espacio, digamos, en la misma pared en la que podía aparecer esto, también podíamos encontrarnos, obviamente, un paisaje lingüístico, digamos, ortodoxo, autorizado, institucional. Este es un ejemplo de lo mucho que ahí sí se conservan de un bando. En este caso es un bando municipal en el que la autoridad gubernativa llama a los madrileños a recibir al rey Bonaparte como se merecía, que obviamente es a favor. No sé si lo ven bien, pero lo que pide la autoridad gubernativa es que se decoren los balcones, rejas, antepenchos, ventanas y huecos de las tapias, que se ponga bonita Madrid para recibir a José I. Todo se va a hacer con exquisito gusto y primor. Y, por si acaso, que nadie vaya al recibimiento con palos ni bastones. No vaya a ser que se nos vayan a cosas de las manos. Me gustaría que reflexionarán sobre cómo, junto con esto que se pegaba en la pared, que es una forma escrita, institucional, de comunicación pública, estaba también la otra, el que se quejaba y avisaba de que los afrancesados seguían teniendo hábitos bonapartistas. Es decir, la autoridad gubernativa que usaba el muro para hacer cosas como esta tenía que esperar que quienes estaban en contra de esto hicieran pasquines, libelos y similares. El paisaje lingüístico, tanto hoy como ayer, tiene esa doble cara, esa especie de paradoja, es superficie institucional, al mismo tiempo que es superficie contrainstitucional. Vayámonos ahora a la puerta de una iglesia. Los carteles de este tipo, que los vemos sin problemas en la actualidad en España, son bastante similares a los que se usaban en otro tiempo. Este es un ejemplo actual y este es un ejemplo antiguo, de 1671, y es un cartel que anuncia las indulgencias que se concedía a quien rezase al beato Pedro de Arbúes. Y fíjense que abajo hay unas palabras escritas de manera manuscrita, que son las palabras que el censor añade para autorizar que este cartel se difunda. Por eso lo conservamos, porque pasó por un proceso de revisión inquisitorial y de censura y por eso entró en un archivo. Si no, este tipo de carteles en general se pierden. Este concreto circuló por Zaragoza. Pero, como ya he dicho, todo entorno de poder, en este caso la iglesia que usa el espacio público para comunicar cosas, se topa con el uso contestado de ese mismo espacio. Por más que ladre el mastín de la pura concepción, ¿qué importa que diga con si fue concebida sin? Esto estuvo también en la puerta de una iglesia en 1653. Es una de las primeras etapas en las que en España se está debatiendo, como saben, sobre el dogma de la inmaculada Concepción de María, con los dominicos que estaban en contra de conceder ese dogma y la Casa Real que estaba a favor. Esta discusión llegó a la calle, hubo bastantes coplas satíricas en torno a esto, pero en ese año de 1653 alguien fijó esto a la pared. Y este sí es un cartel bastante grande. Esto sí que tiene un tamaño materialmente considerable. Y si lo tenemos es porque se conserva en el Archivo Histórico Nacional dentro de una causa inquisitorial que no llegó a nada. Pongo este ejemplo del dogma y de la iglesia como podría haberlo puesto de casi cualquier otra cuestión. Todo gran debate político, social, religioso, hoy como ayer, es escrito en la calle, de manera institucional y contrainstitucional. Si hablamos de la iglesia es muy fácil que hagamos la transición a hablar de la universidad. La universidad en sus estudios de teología también generó paisaje lingüístico. Estos dos carteles que pongo aquí, que obviamente no aspiro a que lo lean porque la letra es pequeñísima, son una muestra de ese paisaje lingüístico generado por la universidad. Uno, que es este, pertenece al proceso de fe de Fray Tomás Ignacio Soro, que fue un monje agustino, lector en el convento de San Agustín de Valencia y que fue procesado por proposiciones. El cartel resume su tesis teológica. Y como ven, el cartel tiene un formato muy parecido a este contiguo, que es el cartel impreso con las seis conclusiones teológicas que defendió Francisco Sancho Castillo en la Universidad de Salamanca. Y también conservamos este porque está en una causa inquisitorial. Estos son carteles que tienen un soporte papel, pero había también un paisaje lingüístico parietal, escrito sobre las paredes, que en general se nos ha conservado de una manera muy precaria y muy escasa. Pero, bueno, si les pongo imágenes como estas, sí los enfrento a un paisaje lingüístico muy conocido. Estos son los famosos vítores. Estos en concreto que les pongo son los que están en la Catedral de Sevilla. Pero, bueno, saben que, por ejemplo, la Universidad de Salamanca tiene todo su palacio de Anaya por dentro decorado con estos anagramas de la palabra vítor y con los nombres de los estudiantes, de los alumnos que han triunfado en sus estudios. La universidad propiciaba, creaba, autorizaba este paisaje lingüístico. Pero los estudiantes eran capaces de contravenirlo. Quiero que nos fijemos en esta fachada, que es la de un seminario en Baeza. Hoy es una sede universitaria de la Universidad Internacional de Andalucía. La lluvia, el efecto del tiempo y del sol hace que quizá no vean bien lo que pone ahí, o sea, o lo que se ha dibujado aquí. Pero no sé si adivinan, alcanzan a ver una figura de una cabeza, un brazo, alguien que está sentado y unas líneas aquí abajo. Si esto lo reconstruimos, lo repintamos, cosa que afortunadamente no se ha hecho, pero que arqueológicamente se ha hecho en algún estudio, sale esto. Esto no lo voy a explicar, ¿vale? Y lo que se ve aquí borrado, bueno, aquí esto se distingue un poco mejor que la letrería, es leer dos teólogos, pasar y callar, ¿de acuerdo? Y el Vítor que se ha pintado aquí es el Vítor contra un personaje real, que es Diego de los Cobos, al que se ha ridiculizado en la puerta del seminario. Bueno, simplificando mucho, esto es una gamberrada, pero para que exista esto, tiene que existir esto otro. Esto no nos dice nada lingüísticamente, pero sí nos dice algo de la comunicación, de la contrainstitucionalidad de la España de los siglos de oro. Bien, estos estudiantes que han atacado a Diego de los Cobos, además esto es un poco más largo de explicar y no me quiero detener demasiado, pero tiene que ver también con la rivalidad entre Úbeda y Baeza y por eso aparece Diego de los Cobos, etcétera, ¿no? Y por eso está en el seminario, por eso lo de leer dos teólogos y tal. Esto seguramente sea parte de una especie de protesta o broma de estudiantes, de seminaristas, de universitarios. Pero también podemos preguntarnos cómo es ese paisaje lingüístico no oficial, pero sí autorizado, que conformaban los anuncios de todo lo que hoy llamaríamos ocio. Estos estudiantes, estos seminaristas que estudiaban aquí, cuando se marchaban a sus pueblos en verano, qué veían en las calles de Úbeda o de Baeza, cómo eran los espectáculos, cómo era el ocio que se anunciaba para ellos. Hay una parte de nuestro paisaje lingüístico publicitario que conocemos un poco mejor. Por ejemplo, los carteles de corridas de toros no tienen una demasiada mala conservación, no hay pocos carteles de toros conservados. Este es uno que conservamos, que yo lo encuentro particularmente interesante, de unas corridas que hubo en 1810, en plena guerra contra los franceses, pero en plena guerra nada impide anunciar este espectáculo taurino en Sevilla. Fíjense que se anuncian muy destacadamente las cuatro ganaderías, que son las que están aquí, a la tauridísima hora, aquí abajo de las cinco en punto de la tarde y los toreros, que aquí se anuncian como las personas que van a estoquear. Francisco Guillén, Joaquín Díaz, Antonio Ruiz, alias el sombrerero. Y al final del espectáculo, o mojiganga o fuegos artificiales. Al final de ese espectáculo, a cargo del experimentado y fino polvorista, que es un título precioso. Es algo muy relevante ver cómo, en una paradoja curiosa, en una sociedad muy poco alfabetizada, la cartelería tenía masivamente letras y no imágenes. Y esto experimenta una transición a final del siglo XIX. Crece la alfabetización y al mismo tiempo crecen los iconos, los dibujos en toda la cartelería comercial. Tiene que ver con el cambio, las técnicas de impresión, con la introducción de mayor cromatismo. Pero en esta etapa, donde serían más necesarias las imágenes, hay muchas más letras. Y si nos vamos a los carteles, por ejemplo, de circo o de toro de final XIX, ahí ya sí vemos grandes dibujos de toros, de toreros o de plazas. Junto con este entretenimiento, el paisaje lingüístico también incluía cosas como esta. Esto es un entretenimiento, digamos, de culto. Es una llamada a un concurso de poesía, a un certamen poético. Son varios los ejemplares que conservamos de carteles de certámenes poéticos. Y aquí se incluyen todas las condiciones que hay que cumplir para presentarse al premio. Pues se invita a los que concurran a inspirarse en un tema, que normalmente en el caso de los certámenes era un tema religioso o algún triunfo militar. Y se daban algunas pautas de qué tipo de verso tenían que escribir, en qué tiempo y en qué lugar se convenía la entrega y quiénes serían las personas componentes del jurado. Lo cierto es que se parece bastante en su contenido a las condiciones y los modos que tienen los premios de poesía actuales. Pero tenían los carteles de certámenes poéticos una presencia en la vida pública superior, obviamente, a la actual. Y este es un ejemplo. Este se conserva en la Biblioteca Nacional y es un certamen poético en honor a la Virgen de la Aurora. Los premios son monetarios. Dos reales de A8, un ducado, etc. Como curiosidad, una de las personas que estaba en el jurado era un poeta riojano, que fue Francisco López de Zárate. Es un cartel relativamente elaborado, con un marco, está impreso. Y lo podemos comparar con este otro. Este es el cartel de teatro más antiguo que sepamos que se conserva en España. Hay muy pocos carteles de teatro que se nos hayan conservado. Lo que dice este es Vallejo y Acacio, que son los dos nombres de dos directores teatrales, diríamos, los dueños de una compañía. Vallejo y Acacio representan hoy miércoles, sin H, sus famosas fiestas en un corral de comedias que se llama Doña Elvira. ¿De acuerdo? A las dos. Este cartel lo conservamos también porque está en una pesquisa judicial. Porque Vallejo y Acacio se habían comprometido, al parecer, a representar sus comedias en otro corral de comedias, en Sevilla, distinto de este. Y el dueño de ese otro corral lo denunció por incumplimiento del acuerdo al que habían llegado. Y la prueba de que se habían ido con el enemigo era este cartel. Y por eso se conserva el cartel de Vallejo y Acacio. Ven que es muy simple, pero se ha buscado cierta elaboración en el contraste de colores, en esta letra, que es una letra que para esta época es una letra antigua, pero con la que se ha intentado dar un algo de solemnidad. En general, no conservamos carteles de teatro salvo por azares, alguna pesquisa judicial o carteles que han servido para encuadernar piezas de teatro u otras obras. Podemos comparar un cartel como este, que es pequeño, que es muy poco costoso materialmente, con este otro al que le quiero dedicar algo más de tiempo. Este es un cartel cuadrado, que mide 53 centímetros, y es muy costoso porque está hecho en pergamino, o sea, está hecho en piel de animal. Esto es el equivalente a que hoy anunciásemos algo utilizando un tapiz, algo que fuese, bueno, cualquier acontecimiento que va a anunciarse y que es efímero, que le hiciésemos en un soporte costoso, como el tapiz o algo así. Este cartel en pergamino es el desafío de un militar bravucón al que conocemos históricamente como el Sansón de Extremadura. Es Diego García de Paredes, que nació en Trujillo en 1468. Fue el soldado español más célebre de su tiempo, se decía que salía invicto de todos los duelos en los que entraba, fue capitán de la Guardia del Papa, después lo echaron porque mató a un capitán italiano, y claro, pues lo despidieron porque había sido muy cruel. Se exageraban mucho sus capacidades bélicas en todas las batallas en las que entraba, se involucró en muchos duelos, vino de vuelta a España desde Italia, lo hicieron marqués, después le quitaron el marquesado, así que se metió a pirata. Bueno, voy a parar porque me engolosino, pero la verdad es que su historia es muy interesante. Hay que conocer ese personaje, este Sansón, con este perfil de, como he dicho antes, Bravucón, para entender por qué alguien en 1517 hace un cartel como este para un hecho efímero y sobre pergamino. Esto se fijó en Madrid, en concreto en Torrelaguna, y lo que se está convocando aquí es eso que conocemos hoy por las películas, una justa de caballeros. Obviamente no se ve muy bien, pero les leo algunas de las cosas que dice ese cartel. Diego de Paredes dice que por servicio de las damas y por ejercicio de caballería mantendrán una justa. Los caballeros que quisieran venir a ajustar vendrán desde la una del mediodía hasta puesto el sol y correrán cada uno cuatro lanzas, a ley de mejor hombre de armas. Aquí va poniendo las condiciones y debajo va a poner los premios. Las condiciones son cosas como que los aventureros corran como fueran entrando, o sea, que no paren al entrar a ajustar, que quien diere palo en la tela no se cuente, aunque la quiebre, quien perdiere la lanza y la cobrares y quebrares no se entienda ser causa para perder premios. Y los premios que se relatan aquí son bastante costosos. Se especifican. Al que más la lanzaliere se le dará una medalla de oro. Al que corriera mejor la primera lanza de las damas se le dará una sortija de un diamante. Al que mejor corriere a ley de mejor hombre de armas las cuatro lanzas. Y así. El resto de premios son cosas como un rubí o una sortija de esmeralda. Y al final se avisa de que a todos los caballeros forasteros que vinieran a ajustar se les dará a posento regalado. Y abajo están las firmas. El cartel es precioso. Es, en mi opinión, el de mejor factura de todos los que les muestro hoy aquí. Podría dar para reflexionar sobre cómo todas las sociedades tienen en el juego competitivo una forma de creación de ambiente social, como nos pasa hoy con el fútbol. Y en este caso, en este cartel, García de Paredes estaba entrenando, digamos, una conducta que después desarrolló en sus duelos militares y en el campo de batalla. Pero aquí la está anunciando ante la sociedad. Esa justa de Torrelaguna era o pretendía ser tan importante que creó ambiente y expectación ya desde el propio cartel. Porque el cartel ya era en sí mismo, por su realización, una especie de disparate. Anuncios como este de entretenimiento, las justas de caballeros, los carteles de toros o los certámenes poéticos eran consentidos, eran institucionalmente autorizados, permitidos. Pero en una España con inquisición, pues, obviamente, había espectáculos que caían bajo la lupa inquisitorial porque se inclinaban hacia lo extraño, lo disidente o directamente lo herético. Perdón, ahora me he dejado uno atrás, ahora vuelvo. Vamos a leer este cartel del siglo XVII de alguien llamado Juan Roger. Empiezo a leer por aquí. Este Juan Roger nos avisa, señores míos, que aquí, a este lugar donde se ha pegado el cartel, ha llegado a esta ciudad el maravilloso bebedor de agua, el cual ha hecho maravillar a su majestad cesárea, el principio de autoridad y otros potentados, de los cuales tiene por tan raras virtudes. Ha obtenido amplísimos privilegios porque bebe dos arrobas de agua y las hace salir de su cuerpo en diferentes vinos tintos y blancos. Y vino de Italia, vino grave, vino de Moscatelo, vino de Borgoña, vino de Orlien, vino de Forontinaga, vino de manzana, llamado sidra, y cerveza de Flandes, óleo de agua ardiente y vinagre de toda suerte. Bueno, me salta alguna cosa y otro de los anuncios que hace este señor es que hará ver también, salir de su boca, una fuente de agua odorífera de todas, perdón, se me ha ido, de todas suertes de flores y colores en tanta cantidad que cada uno puede tomar por curiosidad y guardarla. Y también hará salir de su boca de todas suertes de confites y de todas suertes de ensalada fresca. Que no se vayan a creer que esto es verdad, piensen ustedes, para a ver si que tengamos aquí algún crédulo. Bueno, y al final se anuncia, bueno, pues asegurándole a todos los que vengan que quedarán gustosos y maravillados. Aloja en y el espacio en blanco, porque lo que hacía este señor, que se llamaba Juan Roger, es que pegaba este cartel en algún lugar de la geografía española, fuese Sevilla, Madrid o Toledo, y aquí señalaba dónde iba a dar el espectáculo, dónde iba a dar esta maravilla. Cambiaba ese lugar del alojamiento y daba en los carteles la publicidad a todas estas supercherías que él maquinaba y con las que se ganaba la vida. La Inquisición frenó ese itinerario y guardó este cartel en el proceso judicial que él lo inició y que dio a su autor, que es este Juan Roger, la acusación de brujo. En el interrogatorio él declara, para nuestra tristeza, pues que se basa solo en trucos, que todo era mentira, que él era jugador, que era de Flandes y va contando cómo él realmente con una serie de líquidos que iba reteniendo, una especie de glandulita, iba haciendo todos los trucos. En fin, nos revela que en el paisaje lingüístico de la España del XVII también había publicidad engañosa, como por ejemplo esta que está aquí. Este cartel, digamos heterodoxo, se ha conservado, como he dicho, porque estaba dentro de una pesquisa inquisitorial. Sabemos muy poco de la ratulación comercial de la España de otro siglo. Cuando la fotografía empieza a plasmar las ciudades en papel, vemos, por fotografías antiguas, esta es la calle Montera de Madrid, en 1898, y la fotografía decía que nos permitía ver cómo las calles de nuestros antepasados estaban llenas de ratulación comercial. Este es, por ejemplo, el Madrid de Galdós. Y en el Madrid de Galdós hay muchísimos anuncios. Curiosamente, todos ellos en mayúscula. La minúscula aparece muy poco en este paisaje lingüístico tan temprano. Una publicidad que, por otra parte, de momento es meramente informativa. Se anuncia lo que se vende y dónde se vende. Pero normalmente, cuando nosotros vemos cosas como esta, imágenes como esta, no es porque alguien haya querido fotografiar el paisaje lingüístico antiguo. El paisaje lingüístico suele ser la escena de fondo a la que no atendemos hasta que empezamos a darnos cuenta de que está ahí. En otras ocasiones, el paisaje lingüístico aparece, como hemos visto también anteriormente, en escritos que se burlan o critican lo que se escribe en las calles españolas. Por ejemplo, en la España de 1860, en este artículo periodístico, se está criticando algunos rótulos que aparecen en Barcelona. Rótulos que hoy también nos hacen gracias. Por ejemplo, este depósito de velas escrito con B o el anuncio de un lugar que dice que aquí se ponen sanguijuelas a domicilio. Las que no se aplican no se pagan. O librería pirotécnica o esta, que a mí me gusta mucho, se alquilan muebles y se compran viejos. Esto también nos haría gracia hoy o nos parecería redundante. Fábrica de naipes, colegio de educación, en fin. Las referencias que tenemos del paisaje lingüístico comercial son indirectas. Bien, voy terminando ya. Creo que fotografías como esta y otras que tenemos ya del siglo XX, en las que se retrata una señora, una procesión o la guerra civil, pero en las que aparece de fondo, como es la cartelería urbana, nos enseñan mucho de algo que tenemos muy presente en nuestra investigación universitaria, que es eso que llamamos la paradoja del observador, que no atendemos a ese paisaje lingüístico hasta que no orientamos nuestra investigación hacia ese campo concreto. Pero el paisaje lingüístico existe y tiene unos efectos sobre nosotros. La gente que no lee nunca lee todos los días paisaje lingüístico. Incluso quienes no están alfabetizados y no pueden leer el paisaje lingüístico, se familiarizan con las letras y saben que la escritura es un elemento prestigioso gracias a que las ciudades en todo occidente están llenas de letras, incluso desde la época romana. Por eso nos sorprende mucho, pero es parte de nuestra cultura que los grandes arcos romanos tengan epigrafía que está tan elevada que sea ilegible, pero la letra tenía que estar ahí. Era simbólico que hubiese letras en un gran arco romano. Esa literacidad de la sociedad occidentales se mide, por ejemplo, en cosas como esta. ¿Cuánta letrería hay en su paisaje? Quiero decirles con esto que la cultura escritural es superior al grado de alfabetización. Hay un elemento más que ya dejo para el final y que es más personal. Cuando escribimos sobre un espacio lo hacemos nuestro. Por eso los baños están llenos de nombres de gente que pone aquí, o los monumentos, incluso la gente muy banda la pone aquí, estuvo no sé quién. Los animales, como no saben escribir, señalan el espacio de una manera muy básica y orgánica. Pero para quienes sabemos escribir, escribir es privatizar el espacio, es poseerlo, es hacerlo algo propio, aunque sea un espacio público, aunque sea un espacio de todos. Nuestros antepasados no convivían con las paredes de sus ciudades de manera distinta a la nuestra. Dialogaban con ellas igual que dialogamos nosotros. Y hacían también grafitis. Muchos de ellos son conocidos. La doctora Verde Miranda les hablaba de Pompeya. Pero hay también ejemplos de grafitis que son aún más sobrecogedores. El clásico grafitis, ese de yo estuve aquí, ¿no? Lola, Luis, del año de tal. Pero pongo un último ejemplo para que vean… Bueno, me salto a estar ese cartel comercial. Pongo este último ejemplo para que vean cómo, de alguna manera, escribir sobre el espacio significa, de alguna forma, decir «yo estuve aquí y este espacio fue mío». Uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil fue el asedio del Alcázar de Toledo. En septiembre del año 36, ese edificio, que era el seminario, fue el refugio de un grupo de milicianos que se resistieron al ejército del coronel Varela. El asedio duró del 21 de julio al 27 de septiembre y, como es sabido, pues al final el Alcázar fue incendiado. Quedaban milicianos republicanos en su interior, que murieron, y el final de la escaramuza fue muy fotografiado. Tenemos muchas fotografías del final del asedio del Alcázar de Toledo, de la sangre, de las bombas, incluso de los muertos y de la piedra desechas. Los reporteros de guerra lo retrataron todo. Pero solo uno de ellos se dio cuenta de lo relevante que era esto que ven aquí, que una pared cualquiera llena de todos estos garabatos daba la idea de cómo se habían ocupado de despedirse de ese espacio los últimos milicianos. Aquí, entre las siglas UHP y FI, alguien escribió eso que pongo aquí en grande. Manuel Gómez Cota, miliciano de izquierda republicana de Madrid. El día 27 se hizo cargo de la defensa de este seminario. Después de tener fuerte lucha con el enemigo y poner a mujeres y ancianos y niños, además de los empleados del mismo y personal civil a salvo, le prendió fuego. Son las nueve de la tarde y esto está ardiendo y solo quedamos los que firmamos, que están por aquí abajo. Manuel Gómez Tomás Parques y Eduardo Ruiz. Dominar nuestro entorno, así, escribiendo, como se hizo en este episodio bélico, se hizo primero dibujando. Son los bisontes de nuestras cuevas, las cuevas de las manos, por ejemplo, que se encuentran en el cañón del río Pinturas, en la Patagonia. Esa apropiación primaria del espacio es la más primitiva. Y después esa apropiación se hizo escribiendo. Son 100.000 las pintadas localizadas en Pompeya e incluyen cosas como mensajes personales, acusaciones políticas, por supuesto, obscenidades sexuales. Son las mismas pintadas que hay hoy en cualquiera de nuestros baños. Y nosotros, a veces, desde la filología, hemos tendido a confundir la cultura letrada con la cultura escritural. Y estudiamos solo la cultura de los letrados. Y la cultura escritural incluye cosas como esta. Hay una cultura escritural que usa el soporte de la pared o del papel, pero que no es letrada. Son carteles impresos o son manuscritos en el mismo papel en el que se imprimió el Quijote o la Celestina o la ortografía de la Real Academia. Pero, a diferencia de estas obras que he dicho, estos carteles no tienen ningún peso en nuestro canon, aunque quizá tuvieron un gran peso para la familiarización con las letras de esos receptores casuales que veían por la calle estos signos de paisaje lingüístico. Y, en fin, termino. Tenemos que imaginar a nuestros antepasados en nuestras facultades de geografía y historia, de filosofía y letras, y otras, humanizados, puestos en pie, hablando, escribiendo, si sabían escribir, o leyendo, pero leyendo no solo libros, sino también todo este paisaje que decoraba las ciudades. Y eso era lo que les quería contar en esta tarde de hoy. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Lola, por una conferencia tan amena y tan inspiradora. Llegados a este punto vamos a pasar a rendir homenaje a los 80 compañeros del PAS y PDI que se jubilan durante este curso. Retomamos una tradición que fue interrumpida durante los dos años de pandemia. Este acto es un acto también necesario, entrañable, para despedirnos de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de las personas que han dedicado una gran parte de su vida a nuestra universidad y que han hecho de nuestra universidad lo que es hoy. A todos ellos, personal docente investigador y personal de administración y servicios, vamos a rendir nuestro más sincero homenaje. Tiene la palabra la secretaria general, que irá nombrando a nuestros compañeros y compañeros y compañeras para la entrega del diploma y la medalla. Buenas tardes. Traslado antes de proceder a nombrar a nuestros compañeros y compañeras jubiladas, unas breves instrucciones sobre cómo recogerán el diploma y la medalla. Les iré nombrando de tres en tres. Subirán al estrado por aquella parte del escenario situada más cerca de donde están sentados. Pasarán por delante para que la rectora, el decano de la facultad y el presidente del consejo social, les vayan entregando cada uno de ellos a uno de los tres la medalla y el diploma. Saldrán luego, después de recoger la medalla y el diploma, por esta otra parte del escenario, donde habrá personal de secretaría general que les indicará por qué lugar deben volver a su asiento. Paso ahora, entonces, a ir nombrando de tres en tres a nuestros compañeros jubilados que están hoy presentes aquí. En primer lugar, María Desemperados, Álvarez Valdés o Laguibel, Luisa Antón Pacheco Sánchez y Patricio Cifuentes Muñiz. Gracias. 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 María de las Maravillas, Corbalán Avellán, Carmen Gallardo Mediavilla y Carlos Jiménez Romero. Gracias. 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 Antonio González Arroyo, José Jaime Gosalves Berenguer y Ángel López Castán. Gracias. Gracias. José Manuel López Pollato, Carmen Mata Barreiro y Pilar Mateo Ortega. Gracias. Gracias. Antonio Moreno Jiménez, Guillermo Jesús Reglero Orrada y María Victoria Asunción Sotomayor Sáenz. Gracias. 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 Sanf Martín. A todos ellos. Me consta que alguno nos sigue por streaming. Y, a continuación, en representación del personal docente investigador, tiene la palabra el profesor José María Sanz, rector de la UAM entre 2010 y 2017. Aplausos. Muy buenas tardes. Magnífica rectora. Querida Amaya. Director de la Catedral Español y la Hispanidad de las Universidades de Madrid, Manuel Lucena Hidalda, presidente del Consejo Social, vicerectores, vicerectoras, secretaria general, gerente, decanos, decanas, director de la Escuela Politécnica Superior, querida profesora Lola Pond, gracias por la conferencia, también al profesor Álvarez de Miranda por su participación en este acto y, sobre todo, a todos ustedes por su presencia y por acompañarnos. Quisiera empezar agradeciendo el honor que supone dirigirme o dirigirles unas palabras en este acto de fin de curso 2021-2022 y en homenaje a aquellos que, por el paso inexorable de los años, alcanzamos esa edad que nos aboca a la jubilación y que, aunque en algunos casos conlleva el nombramiento de profesor o profesora de mérito, no deja de ser el final de un periodo de nuestra vida. Sentimos que acabamos una etapa, quizás la más larga, la etapa laboralmente activa y que concluye con esa satisfacción del trabajo bien hecho y con el objetivo de encontrar nuevas motivaciones. Quisiera introducir este tema parafraseando a una reciente, una muy joven novelista, en el inicio de una novela muy reciente que se titula Yo voy, tú vas y él va, y trata de un profesor que se jubila y se implica en un campamento de refugiados en Berlín, todo ocurre en la Alemania. Empieza diciendo, a lo mejor nos quedan aún muchos años por delante, a lo mejor solo unos pocos, sea como sea, a partir de ahora ya no tendremos que levantarnos puntualmente por las mañanas para acudir a la facultad. Ahora tendremos tiempo, tiempo para viajar, dice la gente, tiempo para leer, tiempo para escuchar música y continuando nos propone algunas preguntas como ¿cuánto tiempo nos llevará acostumbrarnos a tener tiempo? ¿Qué vamos a hacer ahora con el tiempo y esa cabeza nuestra? Y con esas ideas que revolotean en ella. Como podréis entender, son preguntas muy relevantes para los que nos jubilamos y entre las que las respuestas probablemente serán variadas y dependerán de las condiciones físicas, familiares, profesionales en que nos encontremos. No obstante, no me resisto, y muchos de ustedes conocen mi afición a los aforismos de Baltasar Gracián, a proponerles algunos consejos de precisamente el aforismo número 174, que se titula Tómate tu tiempo, vive sin prisa. Muchos tienen larga vida, pero sin felicidad. Dañan los momentos de alegría en lugar de gozarlos y luego quieren volver atrás cuando ya es tarde. Convierten el vivir en un dolor, usan el paso del tiempo para sentirse mal. Hay que tener en cuenta que los días son más que las dichas. En el gozo ve despacio, en el trabajo a buen paso. Lo bueno de las hazañas es cuando ya están hechas. Lo bueno del contento es cuando no se ha acabado. Y esa era mi intención, hablarles del gozo que nos queda y los placeres que todavía no se han acabado. Las hazañas y éxitos conseguidos ya son cosa del pasado. Los disfrutamos en su momento y, además, aceptamos con cierto orgullo que se nos reconozcan y se nos recuerden. Pero creo que llegando a la actual situación debemos buscar nuevas alegrías y proyectos que nos den nuevas satisfacciones. Como bien se ha mencionado, son 80 personas, 80 compañeros y compañeras y miembros de esta comunidad universitaria las que nos jubilamos o se han jubilado a lo largo de este curso 2021-2022. Muchos de ellos nos acompañan en este acto y otros no han podido venir. Añado aquí, y es simplemente un afectuoso y sentido recuerdo, a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que perdieron la vida durante estos años de pandemia y que no han podido llegar a este final de curso del año 2021-2022. En fin, creo que hoy solo nos caben palabras de agradecimiento y afecto a la institución, a nuestra querida Universidad Autónoma de Madrid, especialmente por este reconocimiento al trabajo que hemos realizado con dedicación, generosidad, integridad y lealtad. Seguro que tienen referencias concretas sobre la mayoría de los que nos jubilamos, sobre quiénes somos y lo que hemos hecho por esta universidad, una universidad que hace poco más de 50 años no existía y a cuya construcción y desarrollo hemos contribuido de manera modesta pero continuada y persistente. Este acto adquiere un significado especial para, como quien les habla y algunos de los que hoy estamos convocados aquí, su formación y su desarrollo académico han estado muy unidos a esta Universidad Autónoma de Madrid. Algunos de nosotros pertenecemos a esas primeras promociones que llegamos a la UAM como estudiantes, incluso antes de que se inaugurara este campus de Canto Blanco, que estudiamos en una universidad nueva, diferente, recién creada. En esta universidad finalizamos la licenciatura y abordamos el doctorado que concluimos en esta o en otras instituciones y tuvimos además la posibilidad o bien de continuar en la UAM o de regresar a ella para desarrollar toda una carrera académica en un entorno que digamos era especial y diferente con respecto al resto de las universidades españolas. Así fue al menos durante aquellos primeros años de existencia en los que toda la comunidad universitaria dedicó intensivamente su esfuerzo y trabajo a crear las condiciones y el entorno adecuados para el mejor desarrollo de las actividades académicas. Recogiendo unas palabras de la escritora y licenciada de la Universidad Autónoma de Madrid, Belén Gopegui, que están recogidas en el marco de una mesa redonda que se celebró con motivo de los 30 años de creación de la universidad, bajo el título La Autónoma que yo viví, nos contaba su impresión sobre la Universidad Autónoma de Madrid con las siguientes palabras. La fama de exigencia que había en la autónoma se unía a la fama de un cierto progresismo y a la situación geográfica. Al relacionar los tres datos acababas teniendo la idea de que había algo que hacer, la idea de que la exigencia no era una cuestión de marca, sino de necesidad. Si el conocimiento tiene un fin y si ese fin es progresista y busca el bien de la comunidad, es lógico que haya exigencia, porque a mayor exigencia, mayor bien. Además, y aun cuando en el origen de la construcción de la autónoma pudiera estar una voluntad represiva de alejar y concentrar a los estudiantes, la otra cara de la moneda suponía que el conocimiento se buscaba y generaba en un espacio delimitado, cercano a la ciudad, pero lo bastante alejado como para que los intereses, digamos, bastardos, no los confundieran. En efecto, yo creo que la UAM nos dio ese entorno exigente, innovador y creativo en que nos formamos profesionalmente como profesores, investigadores, incluso gestores, en el que hemos dedicado muchos años a enseñar, a investigar o a crear las condiciones para que todo ello fuera posible, siempre con motivación, exigencia, rigor y disciplina. Esta universidad nos permitió combinar una trayectoria universitaria brillante con el desarrollo de múltiples cualidades personales y con una clara vocación de servicio a la sociedad y a la generación de conocimiento que nos hizo algo que todos conocemos ser de la autónoma. Nos hicimos mejores personas y profesionales trabajando con esta comunidad universitaria y en ese proyecto conjunto que es la Universidad Autónoma de Madrid. Espero interpretar bien un sentimiento que yo creo que es generalizado si digo que nos ha gustado trabajar en esta universidad comprometida, innovadora y emprendedora en la que el mantenimiento de la calidad del servicio público, incluso en condiciones económicas y políticas poco propicias, yo diría que incluso adversas, ha constituido el principal objetivo y la mejor forma de defender a la autónoma y a la universidad pública en general. Obviamente estaríamos mucho mejor como sociedad y como universidad si en los años de la crisis económica no se hubieran abandonado a las universidades y se les hubiera valorado y apoyado adecuadamente en su papel de agente esencial para la creación de esa sociedad llamada del conocimiento. En cualquier caso, y si ya en su momento confiamos en esta universidad para estudiar y para desarrollar una carrera académica, está claro que seguimos confiando en su futuro. Un futuro que conlleva coyunturalmente problemas económicos estructurales que sólo se solucionarán desde un nuevo plan de financiación generoso e incentivador, pero en cualquier caso un futuro lleno de nuevos e ilusionantes proyectos, como el que implica su participación en la Alianza Civis en el marco de la iniciativa de universidades europeas para construir un campus interuniversitario transnacional con otras diez universidades, o más recientemente ese éxito al conseguir de forma competitiva ser sede e institución coordinadora de uno de los proyectos más innovadores del plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno de España, relacionado con la creación del Centro Nacional de Neurotecnología. De nuevo, proyectos de gran relevancia internacional e innovadores que requieren compromiso y liderazgo y que contribuyen a aumentar nuestro orgullo de ser de la UAM. Seamos optimistas ante el futuro que espera nuestra universidad, pues sólo los optimistas son perseverantes y exitosos frente a los grandes retos. Volviendo al tiempo y su consideración con la que inicié esta intervención, les confieso que voy a necesitar tiempo para vaciar el despacho, para vaciar los cajones, los armarios, los armarios, recoger libros, informes, cartas, artículos, pues he descubierto que sacar todo lo que hacía años que estaba olvidado en las estanterías o en alguno de los cajones me va a exigir mucho tiempo. Aún más, creo que voy a necesitar un tiempo extra para decidir si lo que he redescubierto en este proceso va a la bolsa de la basura o a una de las cajas que me llevaré a casa. La decisión no es trivial y requiere tiempo, sobre todo si sin darnos cuenta empezamos a ojear o a leer lo que acabamos de redescubrir, trabajos, libros, informes, proyectos. También necesitaré tiempo para encontrar el lugar más apropiado de la casa donde conservar lo que me llevo del despacho. A partir de este momento, todo lo que sabemos y hemos aprendido y lo que hemos decidido que nos acompañe pasa a ser de propiedad privada. Y una pregunta clave, ¿cuándo empezaré a desembalar? Obviamente cualquier día que tenga tiempo y no tenga nada mejor que hacer. Pero sin ninguna duda la verdadera cuestión que requiere también una gran decisión y tiempo para tomarla será ¿vale la pena desembalar? Como ven, el tiempo va a ser una variable significativa y determinante en esta vida más próxima. Ya para terminar, les pido que reconozcamos con humildad que aunque esta despedida supone un auténtico final de etapa para nosotros, un hito que incluso celebramos, realmente no deja de ser un simple acto cotidiano en la vida de los departamentos y de la propia universidad. Todo seguirá funcionando sin nosotros. Pronto otro nombre nos sustituirá en el directorio de la facultad, en los grupos de investigación, en los planes docentes del próximo curso. Que realmente así sea. Disfruten de su tiempo, su ocio, su familia y sus amigos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Madrid que nos acogió y nos permitió desarrollar nuestra vida académica y los mejores deseos para ese futuro como institución y para el futuro de la comunidad universitaria que acoge. Gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. 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 Muchas gracias, José María, una de las personas de las que más he aprendido en la UAM. Paso a continuación a dar la palabra a Mercedes Echevarría, que hablará en representación del personal de Administración y Servicios. Gracias, señora rectora, estimados profesores, compañeras, compañeros, amigos todos. Ha sido un honor, aunque inmerecido e inesperado quizá, que se pensara en mí para pronunciar unas palabras en nombre de mis compañeros del PAS en este acto de clausura del curso 21-22. Muchas gracias. Ya han pasado muchos años desde que nos examinamos de las oposiciones para el ingreso en el Servicio del PAS de la Universidad Autónoma de Madrid y, en mi caso, en la recién creada escala de ayudantes, archivos y bibliotecas de la universidad. Sin duda, aquellas oposiciones cambiaron nuestras vidas. La UAM abrió sus puertas a un grupo de jóvenes ilusionados para realizar una tarea maravillosa, como es la de dar apoyo al aprendizaje, la docencia e investigación y facilitar el acceso y difusión de los recursos de información. La ocasión obliga a recordar a mis compañeros de viaje, a esas personas que me enseñaron la labrioso senda de esta profesión, sin olvidar a los profesores y estudiantes que han sido un estímulo constante. Cuando llegué a la biblioteca eran finales de los 90. El catálogo de la biblioteca todavía estaba en fichas de papel, pero ya se iniciaba el proceso de reconversión a un formato automatizado. Eran momentos de profundos cambios en el mundo bibliotecario, impulsados por las tecnologías de la información. La automatización fue recibida por los bibliotecarios como una liberación y, no en vano, el primer sistema de gestión de la biblioteca se llamó Libertas, liberándonos así de trabajos rutinarios como la alfabetización de entradas, el control de préstamos, el control de autoridades y facilitando a los usuarios búsquedas más complejas y precisas. El proceso de automatización supuso un gran desafío para todos. Tuvimos que superar numerosos obstáculos, pero fuimos inasequibles al desaliento y logramos culminar con éxito el proceso. Como sucede en todas las grandes transformaciones, siempre hay una parte perjudicada. Y en este caso fueron aquellos ficheros de madera y fichas en papel que, con gran alegría, fueron expulgados y tirados a la basura, aunque algunos de ellos lograron sobrevivir a la catástrofe y se convirtieron en muebles decorativos. Como dice el bibliotecario Ramón Abad, la biblioteca, siempre cuidadosa en registrar y en catalogar todos los documentos y artefactos, se había olvidado de catalogar su propio catálogo. A principios de este siglo se iniciaba una nueva era para las bibliotecas, con el acceso a Internet, las bases de datos y los repositorios institucionales. Acceder en segundos a una biblioteca virtual sorprendería a nuestros padres, a los renacentistas e incluso a nosotros mismos no hace tantísimos años. Gracias a la tecnología, la biblioteca puso al alcance de la comunidad universitaria un sinfín de revistas y libros electrónicos de los que antes solo tenían acceso una minoría. Otro hito trascendental fue la posibilidad de que los usuarios pudieran acceder a los recursos de información desde sus casas o despachos. Es decir, la biblioteca seguía abierta cuando sus puertas cerraban. El momento en que se puso a prueba la capacidad de respuesta, adaptación y desarrollo tecnológico de la biblioteca fue con el impacto de la pandemia del COVID de 2019. Al igual que otras instituciones de la universidad, la biblioteca siguió trabajando gracias a la experiencia acumulada durante años, con la que se pudo asegurar la continuidad de parte de sus servicios de forma virtual. De nuevo, se dejó notar el compromiso de las bibliotecas con los usuarios. En el momento actual, cuando los datos son la nueva materia prima, cuando la tecnología está transformando las relaciones personales, la biblioteca presencial representa un auténtico espacio real y social para la universidad. El espacio físico de la biblioteca no se puede recrear virtualmente, así como tampoco las aulas. Y los estudiantes dependen de esos espacios más de lo que podríamos creer. Es habitual ver a los estudiantes entrar y salir de las salas de lectura porque necesitan hablar con sus compañeros, interactuar y socializarse. Del mismo modo que necesitan encontrar un espacio en calma para estudiar, ojear los libros en las estanterías o reunirse con otros compañeros en salas de trabajo en grupo. A medida que las bibliotecas continúan evolucionando, van añadiendo nuevos espacios físicos más allá de los destinados a la ubicación de las colecciones. La biblioteca hoy en día se están rediseñando sus edificios, en algunos casos con la participación de los estudiantes y creando espacios destinados al aprendizaje en ternos de estudio flexibles o áreas de reunión social, pudiendo considerar al espacio físico un servicio estratégico en sí mismo de las bibliotecas universitarias del siglo XXI. En nuestra vida laboral, en la que hemos sido testigos y actores de una profunda transformación de la universidad, en cuanto a los sistemas de administración y gestión, así como en otros ámbitos de la vida universitaria, los retos de la universidad siguen siendo los mismos. Basados en los valores de trabajo, libertad y respeto, pero los enfoques y soluciones son diferentes. Han cambiado. Quisiéramos pensar que todos nosotros, con nuestra dedicación y esfuerzo, hemos contribuido a lo que es hoy en la universidad autónoma. Y así mismo se valore nuestra contribución, la de todos los trabajadores del PAS, en el desarrollo y excelencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. 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 Mi felicitación y agradecimiento también a todos los profesores y profesoras y personal de Administración y Servicios que ha nombrado la Secretaría General. Antes de clausurar este curso académico, quisiera felicitar a todos los miembros de la comunidad universitaria que a lo largo del curso 2021-2022 han sido premiados, reconocidos o distinguidos por instituciones internacionales, nacionales, regionales, públicas o privadas. Se trata de 56 compañeros y compañeras de la UAM, de todos los estamentos, PDI, PAS y Estudiantes. La felicitación queda recogida en los consejos de gobierno y en estos mensajes que suelo enviar después del consejo de gobierno, pero queremos también que se recojan en este acto. En el vídeo que vamos a ver a continuación y que estará disponible junto a la noticia de la clausura que se publicará mañana en nuestra web, aparecen recogidas todas las personas premiadas o reconocidas por orden cronológico según han ido apareciendo en los consejos de gobierno. A todos ellos y ellas, enhorabuena y muchas felicidades por vuestra contribución para que nuestra universidad siga siendo cada día mejor. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. en el reino animal, forma tal parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianeidad, de nuestra intimidad y también de nuestra vida social y profesional, de nuestro desarrollo intelectual que pasa desapercibido, inadvertido a la consciencia, igual que los poros de nuestra piel, el movimiento de nuestros párpados o el latido de nuestro corazón. Lo que hacen los lingüistas es abrirnos los ojos para que observemos, poner el foco, despertar nuestra atención para despertar nuestra curiosidad por saber y entender. Y eso es lo que ha hecho Lola, que abramos los ojos al paisaje lingüístico que nos rodea y que tanto nos dice de la sociedad que somos. Es más, Lola Pons, como bien se ha dicho aquí, es una divulgadora de la lengua. Como ella, son muchos los lingüistas que escriben en presa, comunican en redes sociales, participan en los foros para trasladar a los ciudadanos cómo estamos imbuidos de lengua y de lenguaje, sea cualquiera la actividad en la que estamos inmersos. Para clausurar el curso académico 21-22, voy a empezar por servirme de Lola. Me voy a coger de su mano para recorrer con ella a través del lenguaje algunos de los temas que trata en sus artículos publicados en el país y que reflejan acontecimientos que hemos vivido en estos meses. Y así también recordar algunos de los eventos que hemos vivido este año. Ya he mencionado uno, la celebración del acto honoris causa el 16 de junio, por el que acogimos en nuestro claustro a Paul Oster y Richard Kagan. Seguimos. Lola nos habla, por ejemplo, en uno de sus artículos del desdén o dejación con los que hemos tratado en nuestra lengua en países como Marruecos, Argelia y también en Filipinas, a raíz del reciente conflicto con los dos primeros países. Y cito, «Es iluso pensar que compartir la lengua evita el conflicto», pero contar con hablantes de español garantiza al menos una primera posibilidad de diplomacia con otras naciones. No podemos ser tan necios como para rechazar la validez de la lengua en la creación de lazos socioculturales hacia los que se pueden proyectar estados de opinión». De ahí pasamos a la guerra de Ucrania. ¿Qué significa «de Ucrania»? Eso le da pie para hablar de una cuestión gramatical, la posesión. Los posesivos pueden incluir todo tipo de relaciones de pertenencia. Si hablo de nuestro banco es porque lo tenemos en nuestro campus, porque lo hemos construido con nuestras manos, porque es el banco en el que nos sentamos o porque está dedicado a nosotros. En realidad es el banco que está en nuestro campus, aunque no lo poseamos. Es el banco del carpintero que lo construyó, aunque no lo posea. Y el banco de aquellos a quienes está dedicado, aunque tampoco lo posean. Los miembros de nuestra comunidad universitaria que nos dejaron a causa de la COVID-19. Lo sentimos nuestro porque nos implica, nos vincula, nos compromete con un recuerdo y con un homenaje el que el 30 de mayo ofrecimos a todos aquellos de los nuestros que pusieron su trabajo y su esfuerzo al servicio de la comunidad en los tiempos más oscuros de la pandemia. Este acto ha sido para esta rectora el más sentido, el más relevante y el más necesario de todos los que hemos celebrado este año. Se pregunta Lola, vuelvo a ella, ¿de quién es la guerra que arde ahora en el este europeo? Si decimos la guerra de Ucrania, lo más objetivo e incuestionable es que estamos señalando que es una guerra en Ucrania. Muertos, bombas y masacres tienen lugar en ese país. Pero esta no es exactamente una guerra propiedad de Ucrania, nos dice Lola. Estamos ante la guerra de Rusia en Ucrania. Es Rusia la propietaria de la guerra. En su mano está que haya paz. Pero es que además esta guerra en Ucrania es también nuestra guerra. Es la guerra en Europa y contra Europa. No la poseemos, pero desde luego nos tiene en sus manos. Una guerra que tiene lugar, desgraciadamente, una vez más en esas tierras de sangre tomando prestada la terminología del historiador Timothy Snyder. En febrero nos sumamos a la propuesta y repulsa por la invasión de Ucrania pintando nuestras manos de azul y amarillo. Otro acto que queda en nuestros anales del curso 21-22. Para muchos, al menos para los gramáticos o filólogos, es un acontecimiento que este año celebremos el quinto centenario de la muerte de Helio Antonio de Nebrija, que redactó la primera gramática del castellano, el humanista que creyó en las lenguas como madres de la verdad. Lola nos cuenta que Nebrija se ocupó de denunciar que el latín que se usaba en la universidad española y en los libros de texto era malo, conducía a errores, contaminaba el contenido, poniendo en peligro los saberes. Y cito, la postración de una universidad anclada en la repetición de enseñanzas hechas en un latín viciado se remueve con su figura. Algunos establecerán un paralelismo con lo que ocurre con el inglés en la actualidad. Ciertamente, el inglés es la lengua franca de la ciencia, como el latín lo fue en su día del conocimiento. Nuestra nueva defensora del universitario, universitaria, es, por cierto, latinista. Pero este ha sido un año académico de reivindicar el español desde distintas instituciones regionales y nacionales. Se puso en marcha la Cátedra del Español, leímos el Quijote en muchas lenguas y se acaba también de aprobar el PERTE del Español. Otro fenómeno lingüístico, el acrónimo, las siglas que conforman las palabras, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. PERTE. Humanismo y tecnología se dan de la mano en nuestra lengua. De la gramática pasamos al léxico, con dos acontecimientos meteorológicos del año 2021. Año que termina con un volcán cerrando la boca tras meses desahogando fuego después de empezarlo con una tormenta descomunal de nieve. Nos dice Lola, en su repaso al 2021, que casi 8.000 mujeres en España, según el INE, se llaman Filomena. Pero en 2021, en España, Filomena fue solo una, la borrasca que afectó en enero al centro peninsular. Ya sabemos que los fenómenos meteorológicos adversos, como los asistentes virtuales, suelen tener nombre de mujer. Esto es, en cierto modo, contradictorio. Sobre los asistentes virtuales que tienen nombre y voz de mujer, se ha dicho que las cualidades humanas positivas se asocian más a las mujeres que a los hombres. Se las imagina amables y cálidas. Si bien existe un claro sesgo de género sobre el que ya han alertado varios estudiosos sobre la sumisión, la obsequiosidad femenina de Siri y el servilismo de otras asistentes. A ver cómo es la nuestra, que está en Ciernes. Filomena, por el contrario, no fue ni amable ni cálida y mucho menos sumisa y dócil. Como no lo fue el otro fenómeno meteorológico con el que comenzamos este curso, el volcán de la Palma, que también aportó a nuestro léxico. Meteorólogos y vulcanólogos enriquecieron nuestro léxico con tecnicismos. Lola Pons, como lingüista histórica, nos cuenta que el español tiene humo porque el latín le donó la palabra fumus, pero se trajo la fumarola del italiano para no usar humareda para describir las grietas de los conductos volcánicos con un término más especializado. Fumarola, como colada, se uno a nuestro léxico común, como tantos otros vocablos científicos que nos ha traído la pandemia de la COVID-19, cuyas variantes se identifican, por cierto, con las letras del alfabeto helénico, delta, delta, gamma, omicron, etc. Hemos aprendido también que las palabras se desordenan con la COVID, porque la COVID produce también algo que tiene nombre de fenómeno meteorológico, una niebla mental, un espesor en medio de un fango de palabras y vas de tropezón en tropezón, de resbalón en resbalón, en busca de la palabra que persigues y ves cómo las ideas se te escapan como peces en el agua. Algunos cuentan que lo han vivido como una especie de terremoto, con la sensación de que las palabras que estaban ordenadas en cajones se han caído al suelo, con la fascinación de que a medida que uno se recupera y se van abriendo claros en la cabeza, uno se hace consciente del proceso de almacenaje del lenguaje. Y es más, las palabras son los ganchos que agarran los pensamientos cuando las mismas palabras se escurren, las ideas se resbalan, se enredan y se desaliñan. Dice la escritora y periodista Mara Abad sobre los efectos secundarios del COVID en el lenguaje que ese proceso de desorden léxico que ella vivió en su cabeza le ha hecho estar más cerca de las personas que acuden a un centro de día de personas con Alzheimer en frente de su casa. Y cito, y ahora puedo comprender esa sensación de que todo lo que habita en tu cabeza va borrándose, despegándose como una pegatina que empieza a levantar sus filos y acaba tirada en el suelo. Y ahora tengo una certeza más que antes desconocía, el lenguaje es salud. Y he hablado del acto de homenaje a la COVID-19, pero en realidad la COVID no ha sido un evento, ha sido una presencia constante, un ente que ha sobrevolado todas y cada una de nuestras actividades este curso de transición hacia eso que en algún momento empezamos a llamar la nueva normalidad. Aquí me he soltado de la mano de Lola para hablaros de la COVID y las palabras, pero vuelvo a ella, que nos dice que en este tiempo se confirma la tendencia al escrutinio constante de la forma de hablar en público. Decir o no decir niñes se ha convertido en un identificador ideológico, uno de tantos, y cito, las palabras se nos han convertido en un paisaje moral sobre el que algunos hablen como hablen, construyen un comportamiento abyecto, encarnado en personas reales, la descarnada violencia que llamamos violencia vicaria y homofobia. Igualdad, equidad y no discriminación deben estar siempre en nuestro repaso del año. Celebramos el 25 de noviembre y el 8M y hemos puesto en marcha el grupo motor LGTBQ+. En mayo fui nombrada delegada de la presidencia de CRUE para políticas de igualdad. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el protocolo contra el acoso por razón de sexo. Desde entonces, soy aún más consciente de lo muchísimo que nos queda por hacer. Y ahora sí, ya me suelto del todo para terminar con cosas muy nuestras de la UAM, refiriéndome a los neologismos. Los neologismos están cada vez más presentes en nuestro paisaje lingüístico actual. Los fondos Next Generation, conocidos como fondos Next, igual que decimos vuelo con British para referirnos a British Airways en un fenómeno muy curioso en el que nos cargamos el nombre, el núcleo y nos quedamos con el adjetivo. Estos fondos, los fondos Next, permiten que aquí en la UAM terminemos el curso con uno que pronto se incorporará a nuestro discurso, Spain Neurotech. Neuro significa en griego nervio. Y así, la neurología es el estudio del sistema nervioso. Neurocirujano es un médico especialista en cirugía del sistema nervioso. Son muchos los términos compuestos con neuro, neuropatía, neurótico, neuralgia, neurotomía. Ninguna de estas palabras despierta sentimientos demasiado alentadores. Muy al contrario de lo que para nosotros significa neurotech. Tech también se usa como prefijo adjetivo. Tenemos Tech News, Tech Data, Tech Ecosystem. En realidad, en español, el prefijo es Tecno, que procede del griego, con el significado de arte, oficio o técnica. Tecnocracia es el gobierno de los tecnócratas. Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos prácticos propios de una determinada ciencia. Pero el Centro Nacional de Neurotecnología, que se instalará en nuestro campus, como ha sido recientemente anunciado por el presidente del gobierno de España y al que se refería también José María Sanz, será conocido como Spain Neurotech y no Neurotecno España, subrayando quizá su carácter internacional, reforzando el inglés como la lengua de la ciencia. Y ello, a pesar de que, como ya he apuntado, nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial insiste en valorizar el español como lengua de la ciencia. No sé, querida Lola, qué habría dicho Nebrija, ni qué habrá pensado del metaverso. Palabra que, como bien dices, meta no significa fin ni verso tiene nada que ver con la poesía. Pero no quiero desviarme. Clausuramos el curso con una gran noticia. El éxito de la propuesta presentada por la Comunidad de Madrid con la UAM como universidad socia para ubicar en nuestro campus el Centro Nacional de Neurotecnología Spain Neurotech. El centro se enfoca en el cerebro humano, con el objetivo de crear un espacio donde desarrollar métodos y herramientas para medir, analizar y alterar la actividad del sistema nervioso, incorporando la inteligencia artificial, con un presupuesto estimado en los próximos 15 años de 250 millones de euros. Aunque se trata de un centro nacional independiente al que se incorporarán 250 científicos mediante un proceso selectivo por un comité internacional, Spain Neurotech se integra en el entorno académico y científico de nuestra universidad y tendrá un carácter interdisciplinar con un enfoque en la biomedicina pero aunando ciencias, ciencias sociales y humanidades, poniendo especial hincapié en los aspectos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial dentro de la que se enmarca partiendo de la idea de la tecnología humanista. Es un proyecto ilusionante, un proyecto que ha estado gestándose durante más de dos años, que puso en marcha y articuló el rector Garese y que ahora después de sufrir una serie de modificaciones y participar en un par de convocatorias de expresión de interés y luego una invitación formal ha resultado seleccionado. Cuando el presidente del gobierno felicitó el pasado 8 de julio en el marco de la jornada España Digital públicamente a la Universidad Autónoma de Madrid, yo estaba en la sala y sentí un enorme orgullo por representar a esta universidad. El mismo que siento cuando veo el listado de las personas, unidades o servicios que han sido premiadas a lo largo de este año. Y me vino a la cabeza una imagen, la del Museo Guggenheim en Bilbao. Salvando las distancias, pienso que Spain Neurotech va a suponer en el paisaje urbanístico, académico y moral de la UAM lo que supuso el Museo Guggenheim como proyecto tractor para la regeneración urbana de Bilbao. Mi adolescencia y mi juventud transcurrieron en un Bilbao convulso por la reconversión industrial y los años de plomo del terrorismo. Una ciudad en declive, gris, sucia y triste, con un paisaje lingüístico en el que predominaban las pintadas amenazantes. Para algunos, un anuncio de su propia muerte. Recordarán el chato chivato de patria. Una ciudad atenazada por el miedo. Dice Hobbes que eso es precisamente lo que nos lleva a los humanos a vivir en sociedad. El miedo. Que estamos dispuestos a sacrificar una parte de nuestra libertad por la seguridad que nos da vivir con otros. En los 80 y mediados de los 90, Bilbao tuvo que acometer un cambio radical en su economía, en su medioambiente y en sus infraestructuras. El armazón recubierto de titanio del Guggenheim simboliza ese nuevo Bilbao que surgió de un proceso de reinvención de la ciudad. Las ventanas de las aulas de mi universidad daban al muelle sobre el que ahora se erige el museo. En las orillas de la ría se agolpaban esqueletos de la decadencia de la industria naval y del acero, vestigios de lo que había sido hasta ese momento una economía bollante. En medio de la crisis, las instituciones vascas y de la ciudad idearon un plan de reconversión general en el que destacaba la planificación de un controvertido museo que debía dar a Bilbao proyección internacional y funcionar como motor económico. Fue una apuesta arriesgada que funcionó. Evidentemente, ni Madrid ni la UAM es Bilbao, ni Neurotech será el Guggenheim. Pero lo que sí es similar es que en épocas de transformación, en épocas de crisis, cuando hay más oscuridad que luz, solo funcionan las apuestas arriesgadas, las que implican altura de miras, las que se salen de los caminos trillados, las que nos hacen abrir los ojos, levantar la vista del ordenador, del libro, del microscopio, para mirar más allá. Después de un curso tan duro, tan complejo y con todos los problemas que aún nos quedan por resolver, os quiero transmitir en el umbral del verano un mensaje de ilusión y de esperanza. Porque hemos comenzado a construir la UAM del futuro, con Spen Neurotech como motor, como buque insignia, un reconocimiento al prestigio que esta universidad se ha labrado en sus más de 50 años, con vuestro esfuerzo, con el de muchos, como es patente en el listado de personas PAS y PDI, a los que rendimos homenaje por su jubilación. Y una apuesta por un futuro brillante y prometedor, cuyas bases tenemos que sentar ahora. La verdad, amigos, es que no sé cómo he llegado hasta aquí. He empezado de la mano de Lola, por ciudades y sus paisajes lingüísticos, el español, la gramática de la posesión, el latín, los nuevos términos léxicos, los neologismos, para mencionar algunos de los actos o eventos de este curso en una lista que no pretende ser exhaustiva, para acabar hablándoos del Neurotech, del Guggenheim y para completar el círculo con otra ciudad, Bilbao. Porque ciudad y lenguaje están íntimamente relacionados, como hemos visto. Y así como para Hobbes el hombre es un lobo para el hombre, popularizando la famosa frase latina de Plauto, homo homini lupus est, para Aristóteles el hombre es un animal político y desea vivir con otros en la polis, aunque no se necesiten. Vincula el filósofo griego el carácter social del hombre con la palabra, logos. El hombre es el animal que habla, es decir, el animal que necesita de un contexto social donde aprender la palabra, sin la cual no le es posible aprender a ser quien es. De forma que el que no es capaz de vivir en sociedad tiene que ser una bestia o un dios. Ni bestias ni dioses. Somos trabajadores, somos profesores e investigadores universitarios, personal de administración y servicios y estudiantes empeñados en devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Lenguaje y sociedad, lenguaje y convivencia están íntimamente relacionados. Por eso me he dejado llevar por las palabras, primero a través de Lola y luego deambulando por el lenguaje y las ideas como una flaner, cuando yo en realidad lo que quiero es agradecer la confianza, el esfuerzo y la dedicación de todos vosotros. Y desearos un buen verano para volver recargados, para seguir sentando las bases de nuestro futuro y volver a fijar el rumbo de este buque, aunque el mar esté embravecido. Muchas gracias. Bueno, queda clausurado el curso, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.